Ante las protestas y manifestaciones anunciadas para este 4 de enero en contra del gobierno de Dina Boluarte y pidiendo el cierre del Congreso, el jefe de la Tercera Macro Región Policial de la Libertad, Augusto Ríos, informó que más de 250 efectivos policiales se encuentran en la provincia de Virú y Guamachuco para garantizar el orden público. Tenemos de igual manera personal destacado a Guamachuco, personal de la UCE, también vamos a operar con personal del Ejército Guamachuco para prevenir alteración del orden. Se prevé, como le digo, estamos tomando acciones preventivas para evitar que haya alteración del orden. Y si hay alteración del orden, tratando de mantener el orden. Refirió que la policía actuará de acuerdo al marco legal del estado de emergencia que fue decretado en la región, por lo que no permitirán el bloqueo de las vías. Sobre las personas que estarían detrás de estas protestas, el jefe policial dijo que ya están identificadas. No se puede, pues, no se puede. Está restringido el libre tránsito, está regido la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio. Entonces, en ese marco jurídico profesional, la Policía Nacional va a operar. Tenemos identificación ya de algunas personas que están asusando, que están soliviantando, que están solventando estas actividades. En otro tema, reiteró su disposición de diálogo con las autoridades municipales en referencia a la carta notarial que le ha cursado al burgomaestre Arturo Fernández.